Soto Soto, delirios de un marido ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué deliro? Yo sé muy bien que no deliro Deliro, deliro ¿De quién estás hablando? ¿De quién estoy hablando? ¿De quién estoy hablando? ¡De ese grandísimo cerdo de Amílcare! ¿Sabes ya de quién hablo? ¡De Amílcare! ¿Amílcare? ¿Por qué has caído tan bajo? Y pensar que me he presentado ahí como un loco impable Le he dado un puñetazo al pobrecillo de Amílcare Que no sabía de qué iba Maldita sea Que yo deliro ¿Se preguntan qué es lo que me ha pasado? Pues se lo diré No, no, no se lo puedo decir Porque lo que a mí me ha sucedido no se puede contar ¡Nadie podría imaginárselo! ¡Listado! ¡Un puñetado! ¡Postareto! ¡No te lo tomes así! Porque nunca ha habido nada Nunca habrá nada Y jamás podrá haber nada Porque se trata De un amor imposible ¿Y quién es, Pipo Baudo? Lo sabes, Oscar Eto Pero... Y después Después me hace ir por ahí como voy Y encima dice ¿Pero qué te he hecho? ¡Ven aquí! ¿Qué te acuerdas de Alberico? Es Sofía ¡Jajaja! ¡Jesús! ¡Dios mío! Delirar yo Hay ciertas cosas que Oscar Eto no puede intentar ¿Eh? ¿Por qué? Porque yo sé lo que hay, Soto Soto ¿Uno nace o se hace así? ¿Eh? ¿Pero qué has entendido? ¿Qué miras? ¡No mira esto! Mira lo que había sucedido Yo que creía Yo que creía ¿Quién iba a imaginar? ¿La defiendes, eh? Mosquita, puerta ¿Puedes decirme lo que tenés la cara? ¿Qué hacéis ahí mirando? ¡No hay nada que mirar! ¡Adentro! Pensarán que se trata De un asunto de cuernos De un clásico triángulo amoroso De una historia de amor ¡Ojalá! Soto Soto Delirios de un marido ¡Maldita sea! ¡A mí! Déjemoslo correr ¡Maldita sea! ¡Maldita sea!